Vamos a ver la diferencia, a ver que tanto cambia. ¿Qué tanto cambia? Sí, porque. A veces es que no te dieron mentira. No, pero ya eso ya va cambiando vos. Ya, ya está agarrando tallas. Sí, porque. Como que están un poco mataditas. Están un poco aquí. Sí. Bueno, ahorita. Vamos a ver el proceso. Tal vez aprendamos. O después vas a echarle ese. Sí. Este es el abriguantador. Este es un poco. Bueno, vamos a seguirle lijando, ¿por qué no? Bueno, guachen, miren. Qué bonito es, cómo va quedando. A ver. La terminación. Estamos ya dándole con. Lija, ¿qué? 1500, vos. Lija 1500. Limpiando los faros. Porque ya. No mirábamos ni los. Ni los venados. Mucho menos, algo más. Mucho menos los zancudos que se cruzaban. Pero, miren. Solo con lija, 1500. Y pa. 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 Guachen, qué diferencia. Nah, hombre. Es que no hay como el que sabe, va. Mira. Estás con todos y potes. Ah, hoy vamos a prender. Guachen, miren. Ahí está el hombre. Bien preparado. Usamos el 05973. Para. Especialmente, para eso. Compuesto pulidor. Yo de esto no sé. Aquí no como yo, dijo aquel, pero. Y para terminar, ya. Acá. Acá estoy matidiando, guachen. Miren. 11.048. Ahí está. Pero vean la diferencia, ve. Nada que ver, va. El proceso. Comenzamos. Lijando. Primero las orillas, ve. Las orillitas. Eh. Todas las orillitas. Y después nos venimos en círculo, ve. Para que quede bonito. Y con agüita. No, hombre. Solamente así, ya va mejorando. Sí, sí, sí. Pero cuando muestran entregados por dentro, ya se lo cierran. Sí. Sí. Quedan perrones. Sí. No, hombre, pero. No, hombre. Tomándolo. Una gran diferencia. Imagínate. Nada que ver, pues. Comenzamos con 600 revoluciones. ¿Qué pasa? ¿600? Sí. Está de 600, lo más bajo que tiene. Ya es especial para eso, hombre. Con cuidado para no quemar, hombre. No, hombre. Yo a la greina le iba a poner el disco, hombre. Pero, así se atiende. Claro, hombre. Echando a perder. Echando a perder que se compone, ¿no? Sí. Pero, sí, no, hombre. ¿Cuándo? 1.400. 1.400 de un solo. Una vuelta de 180 grados. Sí, pues, de 600 a 4.200 revoluciones. Pero, es que. ¿Por qué no lo había hecho antes, dijo? Ya hoy voy a ver hasta los mosquitos, hombre. Claro. Ya les voy a poder pitar. Sí, también. Pero, sí, lleva su procedimiento, imagínate, comenzando con la lijada, con agua, y ahí la pulida con, la pulida con la primer pasta, y de ahí la otra. Y decir que cuando está bien, cuando está bien, bien, le puedes echar un brillo de último. Sí. Oh, bueno. Pero, ya con esa brillo, me imagino que quedan de miedo. Bueno, aunque ya nos agarró la noche, cava, pero, valió la pena, mira. Chulada. Chulada. ¿Qué? Mira, qué chulada. Sí, pues. Ya quedan. Ahí está. Ya. Ya. Ya.